Oye, sabes que te amo mucho, exactamente mucho, mucho Pero, oye, ¿sabes algo? Todo lo tengo contigo, me siento contento Con un beso me elevas al cielo Por eso mismo te digo todo lo que siento Porque lo que yo siento es verdadero Te amo de aquí al universo Dame tu mano y nunca me sueltes, mi amor Porque tú eres lo mejor que me pasó Es que tú, mi corazón Lo mejor que me pasó Dame un beso, mi amor Demostrarte lo que yo siento por ti Contigo quiero vivir Porque me siento muy feliz Alza la mirada porque te amo Y veme a los ojos Solo les quiero decirte que te amo Todo ha pasado, nos seguimos adorando Nos amamos, el amor es fuerte Gracias cariño por un día más estar conmigo Así es el amor El que te tengo contigo Puro y sano y te lo digo Todo está bien Me siento feliz Contigo mi amor Lo mejor que me pasó Todo está bien Me siento feliz Contigo mi amor Lo mejor que me pasó Por eso mismo todo lo que pasaba Quiero decirte que tú eres mi amada Por eso toma la llamada Que te estoy marcando Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Y ya vamos para tres meses que estoy a tu lado Me emociona saber que te amo demasiado Y lo ando demostrando Agarrándote ya de la mano Quiero decirte que te amo Me elevas a las estrellas cuando me das un beso Todo está bien Todo está bien Me siento feliz Contigo mi amor Lo mejor que me pasó Todo está bien Me siento feliz Contigo mi amor Lo mejor que me pasó Oye amor Quiero decirte que eres el amor de mi vida Y tú me hechizas, me cautivas Ya tú sabes cómo soy Ya May y Dani Por siempre juntos Soy el Dan Tri Rap Wesley Studios MW Records Damo mi amor